Encontraron 400 trabajadores con contrato CAS firmado correspondiente a enero y febrero. Manuel Yenpen, gerente de la región La Libertad, resaltó que se respetó dicho contrato. Se refirió a 26 trabajadores quienes denunciaron que fueron despedidos. Nosotros, con cerca de los 400, sometimos a una evaluación por los nuevos gerentes regionales que están en funciones. Y ellos han determinado, de cerca de los 400, que solamente 26 trabajadores no han pasado la evaluación. 26 trabajadores no han pasado la evaluación. Y ya se les está llamando a todo el resto para firmar sus nuevos contratos. Esa es la verdad lo que ha estado sucediendo. Y para que ustedes conozcan, dentro de estos 26 no tenemos a ningún líder político que está, si es que en algo les interesa a ustedes conocerlo. Recalcó que no hay ningún líder político despedido en alusión a Carlos Martínez. Polo, secretario general del Partido Aprista Peruano, quien llevaba a cargo el área de recursos humanos, así como Bill Cuba Jiménez, actual presidente del Tribunal de Ética, Moral y Disciplina del mismo partido. No, se les va a renovar. ¿Por qué tiempo? Ellos, el gobierno anterior nos ha mostrado que vienen haciendo contratos cada dos meses. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Resaltó que, sin embargo, se han enviado 26 cartas de agradecimiento debido a resultados obtenidos en evaluación de trabajadores. Como ustedes ven, no es un despido masivo, es el resultado. No llega ni al 5% de los que hemos encontrado laborando, más de los 400 trabajadores, y que solamente 26 no han podido cumplir con las exigencias de este valor. ¿Van a seguir en permanente evaluación? Sí, sí, es lógico. Y eso es permanente todo el tiempo. ¿Por qué están ingresados? Nosotros vamos a cubrir estas 26 plazas. ¿Solo ingresados? Sí, no tenemos más presupuesto.